Ayer, hasta anteojito, publicó notas sobre este tema de la estafa con los cuadros. Y se me ocurría que es un buen ejemplo, justamente hoy, para hablar del tema, por el Día del Periodista. Porque me parece que permite hablar de nuestros defectos. Y saben qué, lo de ayer, entre otras cosas, me sirvió para ver lo brutos, lo brutos que somos los periodistas muchas veces cuando hablamos de cosas que no conocemos. Por ejemplo, una chica que se llama Paula Varela, dijo ayer en América que me habían vendido un cuadro con témperas de nenes del jardín. Paula Varela, no hay dos tipos de témperas. Yo lamento decírtelo, pero hay la témpera, y la témpera la usa Picasso y los nenes del jardín. Ahora, esta estupidez que dijo Paula Varela después, la repitieron un montón de medios. Por ejemplo, la Nación, que debe tener un crítico de arte que les diga, chicos, vayan al colegio, témperas de nenes del jardín. Bien, el otro tema, compró cuadros falsos por 45 millones de pesos. Chicos, si publican la demanda, como hicieron, leanla antes de publicarla. Manga de idiotas, leanla, porque los 45 millones de pesos es por la demanda, no lo que yo compré. Es lo que yo les pido, por tiempo perdido, por pipiripipipi, ya lo voy a explicar mi abogada y esposa que está acá. En un rato la dejo hablar, aparte habla todo el día, así que mejor la dejo hablar en un ratito. Otro tema que pasó. La guita que tiene, ¿vos viste la guita que tiene? 45 millones de pesos. Vuelvo a decir, no eran los cuadros por 45 millones de pesos, es la puta demanda. Lean la puta demanda. Una cosa, primero, yo soy víctima y la mayoría de las notas me planteaba como culpable.